lo primero que vas a necesitar para rescatar tu cabello es gelatina sin sabor o si tienes colágeno en tu casa también le pones una cucharadita asegúrate que no tenga ningún sabor una vez pongamos la gelatina sin sabor ustedes saben que eso es proteína pura que vamos a hacer usted le va a poner saque lápiz y papel porque el siguiente ingrediente para que para hidratar el cabello si tú escúchame bien si tu cabello está opaco si tu cabello tiene las puntas abiertas y muy feas si tu cabello está decolorado mejor dicho esta queratina casera como la llamo yo es para ti te va mira te va a ayudar para que te crezca más fuerte más saludable más brillante y más fabuloso así que te invito a que compartas este vídeo porque ya les mostré cuál es el ingrediente que va primero que es gelatina sin sabor listo segundo ingrediente esto es rapidísimo le vamos a poner un poquito de bicarbonato de sodio o baking soda en inglés miren cuando les digo poquito cuánto es poquito miren 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 ustedes están viendo bien como ojito miren acá un poquitico hazte de cuenta que una cucharadita pequeña así como esta así porque imagínense que el bicarbonato usted me va a escribir en los comentarios si tú sabías esto el bicarbonato nos va a limpiar mejor dicho profundamente este cuero cabelludo y no se me vaya nadie porque en un momento yo me la voy a poner y les voy a indicar el paso a paso listo miren cuando tú quieras una limpieza profunda cuando tú quieras eliminar los restos de productos que tengas en el cuero cabelludo vean baking soda económico y súper súper efectivo mejor dicho les les va a hacer como un detox capilar listo siguiente ingrediente gracias lucía espinoza por compartir muchas gracias grisel roxana a todas las personas que se están conectando siguiente ingrediente ya tenemos gelatina sin sabor ya tenemos baking soda ahora le vamos a poner viene la parte sabrosa imagínense que vamos a cocinar a miren esto esto es mayor listo cuánto le vas a poner una cucharada así grandecita se lo voy a acercar a la cámara para que lo vean y va a esta mezcla aquí va perfecto siguiente ingrediente vean ahora vienen los aceites sabrosos como los llamo yo los que te van a ayudar a hidratar a que este cabello brille impresionante una de las cosas que a mí más me admiran del cabello es exploradora cómo es de brillante tu cabello así como ustedes lo están viendo mi cabello brilla mucho pero porque yo tengo mi propia mezcla de aceiticos cuál es vamos a empezar en orden vamos a ponerle un poquito de aceite de coco los beneficios del aceite de coco ni los tengo que mencionar porque son buenísimos para todo vamos a agregarlo con otra cucharita denme un segundo por favor y envíenme todas todas sus preguntas mira qué bella mariela arana ya lo compartí muchas gracias porque yo sé que este vídeo le va a servir a todas esas mujeres que ustedes sepan que tienen el cabello maltratado opaco con puntas abiertas mejor dicho que que lo tienen muy maltratadito es para ustedes más pequeña la cucharita del aceite de coco ahora le vamos a agregar vitamina e cuando yo les digo que esto es una mejor dicho súper súper de hidratación es porque es así es maravillosa miren le vamos a agregar espérenme que acá se nos quedó un poquito de aceite de coco ahí va ahora otra cucharadita así de aceite de de vitamina e perdón vamos a ponerla esto les va a quedar espectacular como si hubieran ido al mejor salón de belleza perfecto sigue no yo quiero que un poquitín más miren acá ustedes a medida que lo aprendan a hacer en la práctica se van a dar cuenta cuando cada ingrediente la medida exacta listo siguiente ingrediente díganme las personas que están conectadas quienes suelen utilizar aceite de argán a ver muchas gracias maría calderón gracias por compartir mi corazón ustedes son lo máximo ahora vamos a poner aquí un poquito de aceite de argán miren acá miren bellezas esto que les estoy compartiendo hoy les va a dejar el cabello espectacular se lo va a dejar como recién salido del salón yo se los aseguro ahora ustedes saben que yo les ha hablado mucho del aceite castor oil o en español es aceite de resino listo porque porque te ayuda muchísimo a acelerar el crecimiento le vamos a poner yo le pongo a casi todas mis recetas incluso si tú no sabes te cuento yo en las noches miren lo que hago con aceite de resino me pongo un poquito en estos deditos y me peino las cejitas antes de dormir miren me peino las cejitas y esto les ayuda mucho a que les vaya creciendo súper bellas sus cejitas acuérdense que nada es milagroso tienen que ser constantes incluso en las pestañitas yo tengo amigas que se lo hacen en las pestañas pero a mí me encanta hacérmelo en el cabello y en las cejas para tenerlas siempre tupiditas muchas gracias el aceite de argán deja la piel como bebé nancy garcía así es el aceite de argán es maravilloso si tú tienes la piel reseca si tú tienes mejor dicho la piel así que súper acartonada miren aceitico de argán súper fácil de conseguir y maravilloso no hay veces se complica la vida comprando productos costosos sabiendo que los regalos de la madre naturaleza son maravillosos listo entonces si vamos a recapitular si te acabas de conectar estamos haciendo un tratamiento casero maravilloso para que te crezca el cabello fuerte saludable brillante brillante yo la llamo mi queratina casera entonces ya le agregamos todos los ingredientes si te lo perdiste compártelo para que lo puedas ver en tu muro cuando lo vayas a hacer y miren lo que vas a hacer con esta mezclita es que vas a empezar ahí vas a empezar a mezclarlo espérenme un segundito vamos a agregar aquí no sé si puedan ver bien espérenme que se me pegó mi miren 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 esto es una ayudita que yo hago pero si tú no tienes esta maquinita esta batidorcita no se preocupen ahí me están viendo bien cierto espérenme si ustedes no la tienen porque yo sé que la gran mayoría de personas no la tienen y a mí me gusta utilizar cosas que ustedes también utilicen miren toda la mezcla miren 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 ahora tú mezclas así con la manito listo como si estuvieras haciendo un cake ahora dejas mezclar los ingredientes unos minuticos porque qué vamos a hacer el primer producto que tú te vas a poner en el cabello antes de poner esta mezcla miren lo que tengo aquí glicerina vegetal también la consiguen en todas partes y saben para qué es buena esto le da un brillo no un brillo que usted no tiene que esperar una semana no le da un brillo inmediato a tu cabello me puse un chorrito les voy a volver a mostrar más o menos así perfecto y ahora espérenme yo me quito los anillitos pues porque me va a quedar un poquito difícil ya voy no se me vaya nadie que les voy a mostrar cómo se aplican esta queratina casera y natural entonces lo primero es que nos vamos a poner glicerina vegetal en el cabello para qué para un brillo inmediato listo entonces lo que tú vas a hacer es que te arregles el cabello por secciones y te lo pones como si te estuvieras poniendo un acondicionador listo no importa si tu cabello es más corto si lo tienes largo como el mío esta glicerina vegetal nos da un brillo inmediato entonces esta glicerina va a preparar el cabello para nuestra queratina natural miren vamos subiendo vamos subiendo oigan a propósito ustedes sabían que yo les propuse se cae Iván dice se cayó el facebook rojo ustedes me escuchan bien me ven bien yo les dije y les dije les pregunté qué opinan si me corto el cabello a los hombros yo hice un pool en mis historias y les digo que el 70% dijeron que sí hoy quiero aprovechar si tú no has votado para que me escribas en los comentarios qué opinas si me corto el cabello aquí en los hombros ustedes saben que yo creo muchísimo en mis recetas en los productos naturales y yo sé que me va a crecer fuerte saludable y sano pero quiero saber qué opinas tú para que nos sigamos haciendo estos tratamientos juntas cada semana porque si no sabes mi historia yo padecí alopecia nerviosa y sufrí por unos parchecitos en la cabeza sin cabello espérenme les muestro la foto me prestas la foto por favor y miren hoy el cabello que tengo es por eso que yo quiero cortarme el cabello a los hombros para que tú veas qué tan rápido me vuelve a crecer miren esto ustedes pueden creer ahí se ve bien ustedes pueden creer que es así estaba por la ansiedad la depresión los ataques de pánico y miren hoy cómo estoy como con tantas tantas recetas naturales que me he hecho ahora sí ya preparamos el cabello y esto es manos a la obra para no ensuciarme me voy a poner esta toallita miren acá miren acá y vamos a empezar con nuestra mezcla listo Carolina Ulloa dice no 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 Olga dice sí hasta los hombros Rosario dice sí córtalo vamos a ver voy a leer todos sus comentarios y voy a seguir el consejo de la mayoría si ustedes votan que sí y les hago un vídeo y les muestro paso siguiente miren lo que vamos a hacer que quiero que se me escuchen muy bien aquí pónganme mucha atención y comparta el vídeo porque el éxito también está en la aplicación tú te vas a dividir el cabello digamos que en dos es que no me quiero ensuciar la camisa porque está muy bella entonces vamos a hacer esto vamos a ver si tenemos que hacer más mezcla o con esta tenemos vas a coger la mezcla que previamente realizamos y vamos a empezar a aplicarnos la por mechones listo desde la raíz hasta las puntas me están escuchando bien ok a mí a mí se me paró la caída con el aceite de coco miren si a ti se te paró con el aceite de coco les digo que la combinación que yo les traje hoy es la que a mí más me ha servido para para devolverle el brillo la fuerza a mi cabello listo y además el movimiento entonces miren cómo se lo van a poner mírenme bien porque el éxito también está en la aplicación bueno miren acá ahora vamos yo creo que me va a tocar hacer un poco más de mezcla aquí vamos comparte este vídeo porque yo sé que tú conoces a alguien que se le está cayendo mucho el cabello yo sé que yo sé que tú conoces a alguien que se le está cayendo mucho el cabello que tal vez ha perdido seguridad, confianza, amor propio a causa de que su cabello se ha debilitado así que comparte este vídeo para que le ayudemos a muchas mujeres a recuperar el cabello de forma natural listo ahora vámonos para el segundo lado ahora aquí denme un segundo por favor cuéntame a ver yo veo Lorena Ruiz dice sí córtatelo hasta los hombros perfecto Isabel dice no saluditos Zuli dice cuál es la combinación que no la vi la primera parte mi Zuli Bella te propongo que compartas el vídeo para que quede en tu muro y la puedas ver es muy sencilla pero súper súper efectiva listo Angélica María bienvenida mira Dinia dice no no te lo cortes lo tiene demasiado hermoso exploradora pero es que saben que me motiva a cortarme el cabello es que les puedo mostrar con ustedes vídeo tras vídeo cuánto me crece me crece súper rápido súper saludable yo quiero preguntarles algo mientras me lo termino de poner denme un segundo por favor que esta toallita ay no me la voy a quitar me está dando un calor yo ustedes sabían que es el significado de la parte emocional del cabello resulta que el cabello es una extensión de nosotras las mujeres más de pronto tú no lo valoras o tú tal vez no te imaginas lo importante que es para nosotras eso no que cuando una mujer termina una relación o quiere un cambio en su vida o le pasa algo realmente relevante en su vida la mujer corre a dónde al salón de belleza ya sea a cortárselo ya sea a cambiarse el color ¿por qué? porque el cabello es la expresión del alma de las mujeres miren el cabello es tu fuerza el cabello es el reflejo de tus emociones si tú estás feliz en tu cabello se nota si tú estás enferma si estás estresada en tu cabello se nota es o no en la comunidad indígena tienen este concepto emocional muy muy arraigado y es por eso que las indígenas siempre tienen el cabello tan largo porque para ellas es fuerza es fuerza interna ustedes sabían eso yo lo voy a compartir porque no lo vi al comenzar claro que sí Rosa así te queda este video para que lo hagan cada cuánto esto es bien importante cada cuánto se lo van a hacer yo les sugiero que cada 15 días porque realmente créanme que es una de mis recetas más hidratantes ahora ¿cómo la vamos a hacer? cuando tú te la hagas te la vas a dejar una horita una horita luego vas y te bañas normal como te lavas el cabello ¿cierto? con champú con acondicionador y seguidamente yo tengo por aquí mi cepillo de peinar y seguidamente ¿qué van a hacer? cuando te des la última jugadita trata de utilizar agua potable si estás sobre todo en Estados Unidos ¿a qué me refiero? utiliza agüita de botella se los súper recomiendo seguidamente cuando tú salgas de la ducha escúchame bien mi querida mujer aquí les va un tip muy importante después de hacer una mascarilla tan potente como la que estamos haciendo olvídate de secarte el cabello así ¿por qué? porque reventamos la fibra capilar entonces no podemos borrar ¿cómo es? borrar con el codo lo que hacemos ¿cómo es? borrar con la mano ¿cómo es el dicho? borrar borrar con el codo lo que hacemos con la mano si nos estamos haciendo esto y nos lo estamos cuidando para que nos crezca entonces tú olvídate de secarte así con la toalla lo tienes que hacer de una forma delicada y paciente ¿listo? paso siguiente te lo peinas y te vas a acordar al otro día cómo va a lucir ese cabello de espectacular miren no van a quedar enpegotadas de nada no les duele absolutamente nada es súper maravillosa esta queratina así que si a ti te ha gustado comparte este video lo dejas una horita en tu cabeza mientras recojo hago una que otra cosita esto se va en un dos por tres envíeme por favor sus preguntas para yo respondérselas mientras tanto Lizy disculpe ¿qué ingrediente utilizo? mi Lizy comparte el video para que los puedas ver no utilice uno utilice muchos pero ojo miren lo que pueden hacer es irse haciendo estos ingredientes porque los vamos a utilizar en muchas recetas por ejemplo la vitamina E lo hemos utilizado por ahí en cuatro videos el aceite de resino lo hemos utilizado por ahí en cinco videos entonces se van haciendo a su kitsito de productos ¿listo? Marisela yo lo voy a compartir muchas muchas gracias esa es la mejor manera que tienen de apoyar a Exploradora del Alma para seguirles compartiendo este contenido tan espectacular ahora yo quiero que ustedes entiendan algo nos podemos hacer todas estas tratamientos una vez por semana quedamos divinas el cabello nos crece pero déjenme decirles algo recuerden arreglar primero la casa por dentro ¿a qué me refiero? una de las causas que más nos hace caer el cabello por lo menos a mí como yo te mostré hace un momento la foto resulta que a mí porque me dio esa alopecia nerviosa me dio por ansiedad depresión y ataques de pánico entonces si yo en este momento que estaba así voy y me hago muchos muchos tratamientos sin primero arreglar la casa muy seguramente no me iban a servir primero acepté que yo tenía ansiedad depresión ¿cierto? lo acepté y lo dejé resistir una vez yo lo acepté lo identifiqué y decidí dar ese paso que me llevara a la sanación de encontrar otra vez la motivación de mi vida y me enamoré de todo esto natural fue que todo empezó a funcionar ¿listo? entonces número uno aprendan a identificar sus emociones aprendan a reducir ese estrés el estrés inflama el cuerpo te hace que se te caiga el cabello impresionante hace que subas de peso afecta tu sistema inmune entonces lo primero es aprendamos a reducir ese estrés ¿para qué? para que podamos gozar de todos los beneficios de estas recetas yo te recomiendo que una de las maneras es aprende a meditar esto no es un tema religioso meditar se han hecho estudios científicos que reduce todo tu estrés mental y físico si tú quieres aprender a hacerlo yo te puedo ayudar una vez a la semana enviarte una meditación guiada como si adquieres uno de mis productos yo te envío para siempre una meditación guiada mira por ejemplo calma para el alma es esa esencia floral que te ayuda con la ansiedad con la tristeza a recuperar la motivación en tu vida de una manera suave y eficaz es un producto totalmente natural que a mí me sirvió tanto cuando yo padecí ansiedad y ataques de pánico que por eso aprendí a hacerlas listo es un producto que hago con mucha luz conocimiento porque si a mí me sirvió tal vez a ti te puedan servir no pierdes nada con darle la oportunidad si puedes adquirir las midas maravillosas o si no la idea es que te enamores de lo natural busca en tu país esencias florales y le das la oportunidad ese es mi objetivo contagiarte a ti de que le des la oportunidad a todo lo natural si puedes adquirir las mías y apoyarme maravilloso las encuentras en floresparatualma.com y ya sabes que al adquirir un producto sea un té sea una esencia floral sea mi kit de nuevo comienzo yo te envío la meditación guiada cada semana y vas a ver cómo se reduce tu estrés tu irritabilidad tu mal genio son maravillosas a mí meditar me ha cambiado realmente la vida mira cómo se consumen se consumen de forma sublingual la dejas reposar 15-20 segunditos respiras profundo la puedes consumir tres veces al día o si en algún momento del día tienes mucha más ansiedad o un ataque de pánico o estás simplemente muy muy down también la puedes consumir este es el kit rescate maravilloso rescate para tu alma para estrés para tensión para saber reaccionar ante esos momentos donde estamos muy muy tensionados rescate para tu alma les comparto el link floresparatualma.com y ahí las pueden encontrar y saber más de ellas son muchos los testimonios que recibo si hay alguien conectado que las haya adquirido escríbame porque son muchos muchos los comentarios positivos que tengo de ellas y eso me hace enormemente feliz alguien me dijo Elena García dice algo para la diabetes por favor mi corazón claro que sí apenas se acaba el video yo te envío el link de un video espectacular que hice de hojas de guayaba además recuerden una cosa yo les quiero obsequiar totalmente gratis mi recetario de tés y bebidas naturales miren aquí he puesto unas recetas maravillosas de exploradora del alma para dormir mejor para tener más energía para la ansiedad yo te lo quiero regalar nada más es que dos cosas uno compartas este video y me escribas en los comentarios yo quiero tu libro si tú todavía no lo tienes escríbeme yo quiero tu libro y yo con muchísimo amor apenas termine este video te lo comparto yo sé que te va a ayudar mucho tiene ingredientes totalmente naturales que puedes conseguir en tus países hay hasta una receta escúchame bien para todas esas personas que retienen líquidos muchas veces no es que estemos con sobrepeso sino que muchos son líquidos retenidos mejor dicho este recetario es maravilloso y yo te lo quiero obsequiar a ti con mucho amor por tanto tanto apoyo que me has dado entonces escríbeme yo quiero tu libro y con mucho amor te lo voy a enviar bueno bellezas escríbanme todas las dudas que tengan yo me voy a quedar con mi queratina casera y natural por una hora y les muestro mañana como me queda este cabello espectacular listo ustedes vieron que hacerlo es relativamente sencillo y sé que la van a amar listo las espero en mi instagram me encuentran como exploradora del alma y aquí en facebook prende tus notificaciones para que siempre que salga al aire te puedas conectar listo les mando besitos cuídense mucho y recuerden algo la belleza donde empieza aquí adentro perdona suelte y fluya para que para que el resto de tu salud pueda fluir contigo también besitos chao 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 chao